Seguimos, extensión de rodilla, sentados con las piernas separadas, estiramos la punta del pie mirando hacia arriba y bajamos. Hacemos las repeticiones con cada pierna. Siguiente. Vamos a trabajar pastos externos. Con las piernas juntas, podemos sumar un poco de peso, piernas juntas, vamos a bajar. Cada uno hasta donde pueda. Ahora trabajaremos la parte interna. Entonces separamos las piernas al doble del ancho de nuestras caderas, el peso lo podemos sostener aquí y bajar. Todas las repeticiones, igual. Seguimos con las sentadillas. Las sentadillas ya las hemos hecho de clase. Recordad siempre que la rodilla no tiene que sobrepasar la punta del pie. Ahora llegamos de sweetie. Ya. Bueno. Ya.